Estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha Cul efectuaron una marcha conmemorativa al movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68. Los jóvenes arrancaron su marcha desde Ciudad Universitaria y concluyeron frente a Palacio de Gobierno. En dicho lugar efectuaron un mitin. La manifestación conmemorativa por la masacre del 68 se realizó de manera pacífica. ¡Gracias!